Uno, voy a poner una mitad de la cara con el... El... ¿Cómo se llama eso? ¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alexandra y les doy la bienvenida un día más al canal. Como dice el título, vamos a estar reseñando un producto que me hicieron llegar desde las relaciones públicas de Shiglam. Es la Skinfinity Foundation. Es una base líquida de maquillaje que promete tapar puritos, dejar una cobertura media, no dejar ese efecto kiki, acartonado de otras bases, dejar como un efecto segunda piel. También promete dejar un globo natural y, bueno, sin más dilación, vamos a acercarla a cada hora. Vamos a coger un cafecito y vamos a reseñar este producto. Y bueno, mis amores, ya más de cerquita. Como ven, yo no traigo nada de maquillaje. Lo único que me he puesto es el Skincare habitual. Y tengo tres bases que me han hecho llegar. Entre estos los distintos, uno es Flour, otro es Guam Vanilla y el otro es Porcelain. Como yo estoy tan blanquita, porque últimamente con el tema pandemia, mascarilla, no nos maquillamos, salimos menos. Estoy más blanquita, entonces yo he escogido en este caso el tono Porcelain para hacer la prueba. Y bueno, una vez ya sacado el componente, como vemos, trae una especie de fundita, fundita, hacía terciopelada, un detalle que me pareció súper espectacular. Porque para llevarla de viaje, pues no se raya el componente. El componente es de cristal, como podemos ver aquí. Tiene Skinfinity Hydrating Foundation. Una cosa que al principio del video se me olvidó decir es que es hidratante. Y por aquí tenemos esto, el tono Porcelain, la cantidad que son 30 mililitros, con lo cual es una cantidad bastante considerable. Y como ven, aquí tenemos el logo de Chiclam, cosa que es muy bonita. El componente es una de las cosas que más me gusta. Aquí tenemos lo que es la base. Y bueno, mis amores, ya con el componente abierto, lo que vamos a hacer es probarlo. Y lo que voy a hacer es que de esta mitad de la cara para acá, voy a utilizar un primer minimizador de poros. Y en esta otra mitad, que es la derecha, no voy a utilizar absolutamente nada más que el skin care que tengo previamente hecho. También voy a utilizar primero una brocha y luego la esponjita que me enviaron desde Chiclam también. Entonces, vamos a comenzar. Los voy a acercar para que puedan ver bien, bien, bien todo el efecto que deja la base sobre la piel. Y bueno, aquí ya estamos más cerquita. Ya ven que mi piel no está con ningún otro producto puesto. Entonces, lo que vamos a empezar haciendo es que vamos a utilizar un primer que se supone que minimiza los poros. Entonces, para ver también en qué... Cómo se comporta directamente la base con un primer. Yo siempre lo aplico en la aleta de la nariz, en la mitad de la nariz, en lo que es la mitad de la frente y también un poco aquí. ¿Qué me va pasando de la mitad? Ok. Y lo pongo... Y lo que hago con el primer es acomodarlo dando ligeros toques fuertes sobre la nariz. Vamos a comenzar con lo que es. Ya la prueba después de aplicar el primer en el lado izquierdo. Y es... Voy a empezar dando tres pom en la mano, en el dorso. Ya lo he hecho. Y voy a abrir mi espejito. Mi espejito de Mulan, que es de Primar, por cierto. Y como dije, voy a empezar aplicando la base. Yo en este caso lo único que tengo hecho son las cejas. Voy a estar aplicando la base a toquecitos en la parte del primer. Voy a aprovechar también para taparme un poco las cejas. Sobre todo esto es a modo de reseña y de probar bien la cobertura del producto en la cara. Entonces, tengo que decir que con el primer no me gusta mucho el acabado. Es verdad que es un glow. No sé si lo alcanzan a ver. Un ligero toque brillante me queda un poco blanco. También tengo que decirlo. Quizás el tono siguiente al que me mandaron puede ser el mío. Vamos a hacerlo también del otro lado, donde no puse ningún tipo de primer. A ver qué efecto me deja. Se supone que la cobertura de la base es modulable. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar otro poco más de producto. Tengo que decir, y no sé si lo pueden percibir en cámara, que lo que son rojeces, aún con esta cobertura tan pequeña que le estoy dando, sí se ha minimizado un poco. Es una base, yo la siento un poco más ligera que otras que he probado. Cosa que me gusta. Y vamos a poner un poquito aquí. Vamos a poner otro pump. Otro par de pumps para poder hacer otro poquito más de cobertura. En principio, sí, me queda muy blanca, chicos. La porcelain es bastante blanca, pues yo tengo una tez un poquito más amarilla. La porcelain, digamos que es un poquito más rosa. Entonces, quizá otro tonito o mezclando quizá me puede quedar bien. Pero bueno, a efectos de reseña, voy a hacerla con este. Vamos por la segunda capa a ver qué tal es la cobertura. Y después lo que vamos a hacer, como dije, vamos a utilizar la esponjita de Chiclam, la que me hicieron llegar con el maquillaje en polvo. Tengo que decir que he dejado un acabado como aterciopelado. No sé si la cámara lo puede captar bien, pero es un acabado que, bueno, a mí particularmente no es que me guste mucho porque luego cuando utilizamos para sellar el polvo se ve un poco cakey, pero es verdad que la cobertura y el acabado de la base es muy bonito, chicos. Quizá me gusta más del lado donde no tiene primer. Y ahora voy a hacer un pequeño acercamiento un poco más grande, ¿no? Para ver el efecto que dice de tapar los poros y todo eso. No se preocupen, ahora vamos a acercar la cámara. Ahora voy a utilizar la esponjita de la línea InstaReady, que realmente la han hecho para aplicar lo que son los polvos selladores dúos. Y si no conocen este producto, pueden ir a mi Instagram, que lo estoy linkeando ahora mismo acá abajo, y pueden ver la reseña y la publicación. Entonces voy a pasar la esponjita. Yo la humedecí un poco porque... Esta base, esta base. Ay, no. Bueno. Yo la humedecí un poco porque esta base también contiene agua entre sus componentes principales, así que para poder difuminar o poder dejar un acabado mejor en la base, pues decidí mojarla un poquito y para poder ver en su esplendor cómo es la base. Siempre me gusta sellar luego con la esponjita un poquito todo el producto. A ver, tengo que decir que la base se queda bonita, tiene un efecto un poco aterciopelado, quizás después de sellarla se quede un poco más fina, pero lo que es la parte que promete de minimizar los poros sí la cumple, chicos. Y la cobertura es más bien ligera, ¿no? Creo que sea media, no me suena a una cobertura media, me suena a una cobertura un poco más ligera. Voy a acercar otro poquitito más la cámara para que vean el resultado. Y bueno, chicos, ya más de cerquita ya podemos ver el efecto de la base. De este lado, que es donde no tenía primer, fíjense que el efecto es muy bonito. Es verdad que minimiza un poco los poros. A ver, no es una maravilla, no hace milagros porque ninguna base lo hace. Pero sí, deja una cobertura muy bonita. A medida que va secando, deja un deste aterciopelado, no deja cakey. Yo tengo aquí líneas de expresión y no es que se marquen al mil por mil. Es la línea típica de mi sonrisa y es así. Pero la verdad veo un acabado bastante bonito. La cobertura no la veo media, la veo ligera. Es una base bastante ligera y una particularidad es que fíjense que aquí donde puse el primer se ha vuelto grumosa. Entonces funciona muy, muy bien sin el primer. Pienso que se puede utilizar sin el primer. Así que miren el acabado. Les dejo el acabado total. Tenía ojeras y sí me las ha tapado un poquitito, no mucho. Así que voy a alejar la cámara y les voy a contar qué pienso de este producto. Y bueno, mis amores, ya llegamos al final de este video. Desde que grabé el último clip hasta este momento han pasado cerca de unas dos horas. Lo que he visto y me ha tocado hacer es retocarme la parte de los poros porque se ha sentado y se ha hecho grumos. En la parte del primer definitivamente no hay que usar ningún primer con este producto. Porque sí que cubre los poros pero después se asienta. Entonces creo que lo que hace falta es a lo mejor sellarlo bien con bastante polvo para que la parte de poros haga su acabado que promete y no se asiente. Por sí sola se asiente y se queda muy fea. Me tocó volver a retocarla, digamos. Entonces igual utilizando los polvos de InstaReady, los que son dúo, que es uno compacto y otro suelto, a lo mejor consigamos otro efecto. Me tocó retocarla, como digo. El tema cobertura es más bien ligera que media. Pero bueno, no me disgusta el acabado. Es un acabado como a tercio pelado. Sin embargo, yo siento la piel tirante. Y aunque tiene agua, pienso que igual soy yo. No es mi piel que es así que no acepta esta base. Otras bases sí. Entonces, bueno. No tengo nada malo que decir, chicos. En general me gusta el acabado. Y como digo, pues igual ya utilizando todo tipo de productos, a lo mejor para sellar y eso. Pues podemos conseguir un acabado muchísimo mejor con respecto a esta base. Así que no tengo nada más que decir. El caso es ir jugando con el producto. Pruebenlo y me cuenten en los comentarios qué tal les ha ido con este producto. Como les dije, a medio del video donde están los swatches, va a aparecer también el precio del producto. Y en la cajita de información voy a dejar los códigos, los colores que tengo y esas cosas para que ustedes puedan mirarlo e ir a checar en la página de Shigelam. Si les ha gustado este video, manita arriba, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el contenido. Les dejo muchos besos. Dios los bendiga. Bye. Dios los bendiga.